Bueno, ha comenzado la jornada, la primer fecha del torneo de la Liga Femenina de Hockey, Lucas Pérez Castro, responsable de uno de los equipos de Arenal y coordinando. Lucas, muy buenos días. Bueno, buenos días Nelson, para vos y para toda la audiencia. Acá estamos afrontando una nueva temporada de hockey. Temporada de hockey más que importante y debemos con mucho público, muy acompañando mucho a las chicas, que creo que es más que importante en un deporte que va creciendo en esta región. Sí, sí, gracias a Dios, mucha gente, así que bueno, eso es importante. También bueno, nosotros contamos hoy con todas las categorías acá en la competencia con sub-19, sub-16, sub-14, sub-12 y también viene la categoría sub-10, que si bien en la Liga la pusieron como una categoría competitiva, nosotros como institución decidimos que para nosotros sea una categoría recreativa porque bueno, son muy chicas para lo que es una competencia, así que bueno, las traemos para que tengan un poco de juego y bueno, más allá de lo que pase en el resultado, nosotros queremos que vengan, jueguen y se divierten. Sí, sí, seguramente por la juventud que tienen. Lucas, ¿cómo terminó el recién? ¿Terminó un partido? ¿Cómo salieron? Recién acaba de terminar el sub-16, empató 2-2 y anteriormente había jugado el sub-14 contra Teodolina y ganó, ganamos 2-1, así que bueno, los primeros dos resultados bastante positivos, más allá por ahí de que si bien arrancamos bastante tarde con lo que es pretemporada y entrenamiento, por cuestiones organizativas, pero bueno, de a poco yo creo que nos vamos a ir acomodando a nivel institución y bueno, los resultados seguramente se verán reflejados más adelante porque ya te digo, hoy no venimos a buscar tantos resultados sino a buscar juego, que las chicas se diviertan y también usarlo como algún partido, quien dice, de pretemporada porque nos agarró muy de repentino el comienzo de la Liga y como te dije, nosotros arrancamos demasiado tarde lo que es la pretemporada. Sí, sí, aparte esto recién comienza y bueno, hay revancha próximamente, seguro en la segunda fe. Sí, sí, esto recién el comienzo, va a ser un año bastante largo, así que yo creo que va a haber que trabajar mucho para pulir un montón de detalles, sobre todo por ahí en las categorías más chicas, las más grandes por ahí ya tienen una idea de cómo es el juego en nuestra institución, así que bueno, es trabajo para tratar de obtener los mejores resultados, como lo dije anteriormente el año pasado, que gracias a Dios el año pasado tuvimos la suerte de poder estar en las finales con todas las categorías, este año trataremos de redoblar la apuesta y tratar de llegar y si no se puede, bueno, pero vamos a tratar de estar ahí arriba siempre como lo requiere la institución. ¿Se sabe cuándo es la segunda fecha, Luca? Segunda fecha creo que es fines de abril, por lo que tengo entendido creo que se juega un fin de semana, dos fines de semana no se jugaría y después se volviera a jugar, sería cara. ¿Uno por dos? Claro, se juega uno, dos, dos se descansan, se juega uno, dos, por ahí alguno puede haber, que sean tres semanas de descanso, pero bueno, eso lo van a ir acordando entre los clubes, ya te digo, nosotros tenemos, como estaba recién, Luciana Martínez, que es una de las encargadas en la subcomisión, tratando obviamente de conformar un grupo un poco más grande para colaborar con el club y bueno, ella va a ser quien nos diga si tenemos que jugar cada dos semanas, cada tres, cada un mes, lo que sea, así que bueno, eso es importante también que tengan bastante competencia las chicas, pero bueno, está bastante difícil también la situación por el motivo de las distancias, que hay muchos equipos, las distancias son largas y viajar muy seguido por ahí se puede complicar para alguna institución seguramente. Lucas, muchas gracias, dejamos porque empieza el partido y nos están corriendo, ya el árbol nos está haciendo señas, muchas gracias. Nelson, bueno, gracias a ustedes por estar siempre presentes, por difundir este deporte, así que bueno, un saludo para toda la gente de Arenales.